...de su punto de vista de educación a un modelo, lo mismo, medieval, es decir, apréndete la lección de memoria, que no tiene ningún valor porque el conocimiento en sí que va a estar en Google, ¿vale? Pero el aprender sería la experimentación, ¿vale? Habiendo dicho esto, es decir, no sé si reconocéis esto, pero esto es una oposición pública. Y para hacer una oposición pública, ¿qué te decía? ¿Cuál es el examen de acceso? Esa entrada es memorizar el codo civil. ¿Qué valor tiene esto? Porque nuestros modelos siguen siendo modelos del siglo XIX aplicados al siglo XX, ¿vale? Desde el punto de vista del consumidor, es decir, el consumidor ya no es un consumidor pasivo, es un consumidor activo. Igual empieza a interactuar con el fabricante, oye, yo quiero una cosa así, yo quiero una cosa asada. No, yo quiero experimentar, yo quiero fabricar mis propios productos. Y esto, desde el punto de vista del fabricante, requiere una organización totalmente a la inversa. No estás empujando, pero sí estás atrayendo hacia ti, ¿vale? Y empiezas a colaborar con tu consumidor, ¿vale? Desde el punto de vista de una organización abierta y el modelo de plataformas, ¿vale? Antes, tenías una idea a nivel local y fabricabas a nivel local, ¿no? Modelo, digamos, de principios del siglo XX. Y a mediados del siglo XX empezamos a tener ideas ócales y fabricar a nivel mundial. Pero es que hoy en día las ideas son globales, pero sí tenemos la capacidad de producir gas a día de forma local. Y no solamente queremos eso, sino que queremos saber la trazabilidad de dónde se han producido esas cosas. Queremos saber en qué condiciones se han producido. Y luego a nivel local queremos fomentar la sostenibilidad, la economía circular, etcétera, etcétera. Entonces, todos los paradigmas de los supply chains que hemos ido creando se ponen en cuestión, ¿vale? Antes la figura del que tenía la idea, que le decía a la persona... ¡Ey, perdona! ¡Ey, qué choc! Que le decía la figura de fábrica lo que luego le decía al consumidor, consúmelo, ha cambiado. Es decir, esas tres figuras confluyen en una a día de hoy, ¿vale? Y esto es un ejemplo real. Es decir, un padre que no podía pagar 20.000 dólares por un brazo biónico para su hijo. Y por 300 dólares, con el conocimiento que había en la red en una empresa de 3D, lo pudo hacer. Entonces, eso está al alcance de todos. Los efectos de las tecnologías exponenciales es en nuestra economía. En el año 2001, esto es un caso de Nokia, ¿no? Es decir, Nokia tenía el 50% del mercado de teléfonos. ¿Y qué pasó? Vino una empresa y creó un nuevo mercado que no existía, que no tenía contenido. Es decir, vino Apple y creó un teléfono que se iba a conectar a una red que no existía. Y desarrolló una plataforma que todavía no tenía contenido. Es decir, las apps no existían. Y el sector tecnológico lo veo por perdido. Eso es una locura. ¿Vale? Pero esto fue un game changer. ¿Vale? Es decir, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando proyectamos el futuro pensamos en el pasado. Esto es un ordenador. Bueno, esto también es un ordenador. Pero lo que el mundo del PC no lleva a entender es el Internet en el móvil. ¿Y cómo ha ido cambiando y evolucionando esto? ¿Vale? Y esto ha sido, digamos, revolucionario. ¿Vale? Hoy en día es una cámara TV. Es una... Puedes sacar fotos. Puedes hacer música. Puedes sacar vídeos. Puedes hacer videoconferencias. Toda esta tecnología hace 30 años hubiese costado cerca de un millón de dólares. Y hoy en día lo tienes por 500, si no menos. ¿Vale? La desmonitización de los productos. Y no solamente eso, sino la tecnología que lleva un aparatito de estos tiene más capacidad computable que todos los ordenadores de la NASA que trabajaron en la misión de la Córdoba 11 en 1969. Imaginaros el potencial que tiene nuestro aparatito. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser el futuro de este aparatito? Bueno, pues más funcionalidades, por supuesto. Quizás son más largos, más anchos. Pero lo que viene en este aparatito es la inteligencia artificial. Es decir, tú a día de hoy no está todavía bien rodado. Pero hace dos años tú le preguntabas a Siri. Oye, Siri, me quiero suicidar. ¿Dónde hay un puente para suicidarme? Te decía, oye, pues mira, en Rondelli tienes uno a dos kilómetros, vete allá y tírate. Hoy en día le preguntas a Siri, oye, Siri, me quiero suicidar. ¿Y qué te dice? No, no, espera, igual necesitas ayuda. Es decir, la capacidad de entendimiento del teléfono ha cambiado muchísimo. ¿Vale? Y eso solo va a ir a más a más. Combinando el teléfono con todas las diferentes tecnologías exponenciales. El nuevo iPhone ya tiene dos cámaras para poder utilizarlo como realidad aumentada. ¿Vale? Y va a ser realmente una reducción. ¿Vale? Cuando hablamos de restricciones, pues podemos hablar de elementos de low cost, elementos premium o digital. ¿Vale? Pero lo que tiene la tecnología, que sí o sí es una enorme capacidad de poder deflacionarla. ¿Vale? Y lo que hace es tener un impacto directo, si no, en el valor añadido que se puede ir generando aquí en otras partes. Es decir, nosotros a nivel personal no podemos competir muchas veces con las capacidades que está desarrollando las tecnologías. Y nuestro valor añadido va a ir cada vez a menor. Y eso es la destrucción. Es decir, cuando esas tecnologías sobrepasan la línea lineal, es cuando hay un cambio de paradigma. ¿Vale? Y no es una cosa, digamos, fatalista, el futuro va a ser un horror. Si no, todo lo contrario, el futuro va a crear unas oportunidades increíbles, pero hace falta poder llegar a ellas. ¿Vale? Y lo vemos en agua, en energía, en transporte y demás. Todo se está haciendo más barato. Todo se está haciendo de forma de... Tiende a ir hacia la descinturización. ¿Vale? Y nosotros nos tenemos que adaptar. ¿Vale? El sector eléctrico, por ejemplo. Es decir, Inversoval va a aguantar modelos descentralizados de energía. O sea, lo que es generación, distribución y transmisión y comercialización. Cuando vamos a poder nosotros ser autosuficientes en el momento que podamos acumular energía en nuestras casas, en nuestros coches. Entonces, pues igual el sector de los utilities no aguanta el tirón y el cambio que viene. Y lo mismo con los bancos. Es decir, ¿qué es un banco al fin y al cabo? Un banco capta depósitos y distribuye dinero, supuestamente de forma eficiente. Y desde mi punto de vista, la mayor barrera de entrada del sector bancario financiero es el regulatorio. Pero nada más. Es decir, hay plataformas que podrían sustituir a bancos tranquilísimamente de forma igual de eficiente y mucho más barata. ¿Vale? Y toda esta descinturización se basa en blockchain, en contratos inteligentes, etcétera, etcétera. Y es lo que tiene para... O sea, tenemos que preguntarnos qué roles tienen nuestros gobiernos. Es decir, estamos gobernados por estructuras diseñadas en el siglo XIX y en el siglo XXI. ¿Vale? Y la flexibilidad que nos puede permitir nuevas formas de gobernanza. ¿Vale? Coche eléctrico, 12% de PIB en Muscadi es automoción. El coche con un motor de combustión tiene en torno a 10.000 piezas. El coche eléctrico en torno a 3.000. Eso va a decir que nuestros sectores, nuestros gestamps, CIES y demás, y todo, digamos, el ecosistema de TIR 1, TIR 2, TIR 3, fabricantes de piezas, vamos a tener que hacer una reconversión industrial muy, muy fuerte si queremos dar respuesta a esto. Porque a mí lo que me quedó muy claro en los tres meses que estuve en California es que ellos no quieren hacer cacharros. El hardware no lo quieren hacer ellos. Ellos quieren hacer el software. Pero tenemos que estar, digamos, a la altura de poder adaptar toda esa parte del software, ¿no? Y el coche eléctrico es paradigmático. Es decir, cuando se lanzó, el coche eléctrico era para, no sé, era para cifis. ¿Sí? Y de repente el coche eléctrico se hizo una cosa, oye, eran carísimos, eran elementos de lujo. Y hoy en día el coche eléctrico está casi casi a la alcance de todos. ¿No? Y entonces, ¿qué es un coche eléctrico? Al fin y al cabo, es una batería con ruedas. Pero es que en el futuro va a ser más eso. Va a ser un ordenador con ruedas. ¿Vale? Y entonces, desde nuestra mentalidad abril, nosotros, ¿qué vamos a poder hacer? O sea, ¿qué valor añadido vamos a poder dar al coche eléctrico o al ordenador con ruedas? ¿Vale? Porque, sí, porque todos comentaba, es decir, ellos no quieren fabricar. Y ahí está nuestra ventaja. ¿Vale? Y el futuro sí va a ser magnífico. Es decir, se va a erradicar la pobreza del mundo. Se va a erradicar las grandes enfermedades del mundo. Eso todo está a la vuelta de la esquina. Pero vamos, para llegar ahí, vamos a sufrir. Y vamos a sufrir mucho. ¿Vale? Hemos experimentado un boom de la revolución industrial. ¿Vale? El baby boom después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la sociedad europea occidental está ya en un punto de inflexión que vamos a caer en una decaencia brutal. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo de grande es la caída? ¿Cómo de largo va a ser la travesía en el desierto? ¿Vale? Para llegar a esa numerancia. ¿Va a ser una L y nos vamos a quedar ahí eternamente en guerras y conflictos? ¿O va a ser una V muy pronunciada que nos va a permitir llegar a esa abundancia? ¿Vale? Y esto, y nos tenemos que hacer todas las preguntas complicadas. Es decir, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo queremos tener nuevos modelos de gobernanza para poder cruzar esa travesía del desierto? Y hacernos, o sea, adelantarnos y planificar para cuando realmente las fuerzas disruptivas nos cambien todos para la vida. ¿Vale? Y se va a requerir nuevos líderes y nuevos proyectos. ¿Vale? Y eso hay que decirlo alto y claro. Nuevos líderes y nuevos proyectos. Y eso hay que decir riesgos. Es decir, tenemos que pasar de una mentalidad defensiva a ofensiva. ¿Vale? De una mentalidad de no querer tomar riesgos. No, no. A ambición. Porque a nivel personal, a nivel de empresa y a nivel de crisis. Porque ya el modelo nuestro ya no da más de sí. La diferencia entre la innovación y la destrucción. Es decir, hay gente que pesa, piensa en 10%, que es nuestra mentalidad, digamos, enceguerir. Y lo que se piensa y lo que se vive en Estados Unidos y en California. Que es, no, no, no. O sea, yo quiero hacer un mucho. Yo quiero hacer un 10x. A mí no me vale con mejorar una pieza un 10%. Yo quiero cambiar las reglas. Oye, crear un nuevo mercado. Y esa es la mentalidad que necesitamos en todos los ámbitos de nuestra sociedad. ¿Vale? La innovación es hacer algo un poquito mejor. Ya no nos vale con hacer innovación. Ya no nos vale. O sea, es demasiado tarde. Tenemos que estar pensando en la destrucción. Y eso requiere tomar riesgos. ¿Vale? ¿Por cuál es la realidad? Es decir, la vida de las empresas, que a veces más corta. ¿No? Sí. Que a veces más corta. Ha pasado de 67 años de vida de una empresa en el S&P 500 a 15 años. ¿Vale? Y el 89% de las empresas del Fortune 500 ya no están en la lista. O sea, esta destrucción es feroz. Pero lo que tienen los Estados Unidos es capacidad para generar nuevas ideas y nuevas empresas. ¿Vale? Todo lo que todo el mundo puede reconocer es que es una tabla de distribución normal. Y supongo que todo el mundo conoce el término de lo que es un Black Swan. ¿Vale? Bueno, un Black Swan es un evento que ocurre fuera de total estadística y te puede coger por sorpresa. ¿Vale? Y que son outliers. Es decir, ¿cuál es el nuevo normal? El nuevo normal es que vamos a tener crisis constantemente. La frecuencia de esas crisis van a ser cada vez más agudas. Y eso requiere una capacidad de flexibilidad y poder adaptarte a las nuevas circunstancias de una forma brutal y constante. Porque si no te vas a quedar atrás. Y cuando te quedas atrás, la brecha digital es enorme. ¿Vale? Y en los próximos 10 años, el 40% de las empresas del S&P van a desaparecer. ¿Qué quiere decir esto para nuestro entorno local? Es decir, sacamos mucho pecho y tenemos cibernobras, petronóvores y demás. Pero imaginaros que el 40% de esta lista desaparece en 10 años. ¿Vale? Porque solo dos empresas contribuyen 1.500 millones a las arcas vascas. Si tuviésemos una de estas, se nos va. O desaparece porque las reglas del juego le han cambiado. ¿Cómo suplimos esos importes? Porque no estamos teniendo capacidad de generación de nuevas ideas y nuevos negocios. Que requieren capital humano y capital financiero. Y ganas de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!